Bueno, pues si ustedes pensaban que no iba a haber momento de K-Pop Están en un error porque siempre en el TeleHitNews tenemos momento de K-Pop Y se ha dado a conocer que ya hay fecha exacta para el lanzamiento Tanto del nuevo video, que obviamente significa el nuevo sencillo Y del disco completo de las señoritas de Blackpink Así que el 12 de junio es cuando se dará a conocer, cuando se liberará el nuevo video Que significa que es el nuevo sencillo Y un día después, el 13 de junio, ustedes se han dado a conocer Y ustedes ya podrán adquirir, por supuesto, en diferentes plataformas El disco completo de Blackpink Pero, si no nada más quieren saber de Blackpink Bueno, pues es momento de hablar de uno de los integrantes de BTS Jungkook, este tipo, que es uno de los vocalistas de BTS Jungkook, bueno, pues tiene 5 tweets O sea, en su cuenta de Twitter, 5 tweets en donde reúne más de 2 millones de me gustas Este tipo siempre está rompiendo récords Además, también tiene un récord impresionante Porque subió un video en donde baila Bad Guy de Billie Eilish Y bueno, pues también una locura de me gustas Porque pues todo el mundo que es fanático de BTS Lo sigue muchísimo a él Todo lo que hace el mundo BTS Con sus integrantes, siempre la están rompiendo Así que impresionante por parte de BTS ¡Gracias!